La iniciativa o el proyecto de restauración de Xochimilco es un proyecto que está financiado por el gobierno federal, por sitios y monumentos de la Secretaría de Cultura, términos académicos, lo que quiere es revitalizar la cultura chinampera, revitalizar la producción chinampera y revitalizar las costumbres chinamperas, porque las costumbres chinamperas lo que hacen es un gran producto agrícola, libre de fertilizantes y libre de pesticidas, mejora la calidad del ambiente y eso al mejorar la calidad del ambiente lo que hace es tener un hábitat ideal para las especies nativas dentro de las cuales se encuentra el ajolote. El ajolote es una pieza fundamental para la cultura mexicana y por lo tanto está en peligro de extinción, por lo que lo tenemos que cuidar y ver la forma en que se restaure sus poblaciones y la relación de la chinampa con el ajolote nos puede dar la clave para hacer este rescate. En términos ecológicos el ajolote es muy importante porque es lo que le llamamos un depredador punta, es el que come a los pequeños peces, el que come a los insectos, el que mantiene un poco a raya todos estos animales que luego pueden hacer que evitar que crezca el soplanto, que son las polgas de agua y esas a su vez evitan que crezcan las algas. En otras palabras, el ajolote es un animal que puede ayudar a que el agua esté más transparente y no verde como el lago de Chapultepec. El plan por lo que hemos estado trabajando es con un grupo grande de chinamperos. Si nosotros hacemos un refugio con los propios chinamperos, la amenaza de la urbanización desaparece porque ya no se ponen casas o se ponen canchas de fútbol ahí, sino se pone zona cultural chinampera. Entonces, si tenemos un refugio de ajolotes alrededor de la chinampa, podemos asegurarnos de que la calidad del agua es buena para que sobreviva el ajolote y para que el chinampero pueda utilizarla para regar sus productos agrícolas. Esta relación intensa que podemos tener con el ajolote o simbiosis entre la chinampa y el refugio. Esto no sería posible sin los propios chinamperos. O sea, los chinamperos son los guardianes y los que están rescatando Xochimilco realmente. Nosotros somos un pedazo de ese grupo de trabajo que estamos buscando rescatar Xochimilco, pero los chinamperos son la pieza esencial. La chinampería, los grupos que aún siguen contra viento y marea, contra la presión social de que un chinampero es algo menos, contra la presión de las autoridades de que buscan presionar para que ellos hagan otro tipo de actividades, contra la voracidad urbana que estaba queriéndoles comprar terrenos para hacer edificios. Contra todo eso están los chinamperos rescatando, guardando y dándonos de comer. Entonces valdría mucho la pena darles el crédito que ellos se merecen para el rescate de este lugar.